¡Suscríbete al canal! No es como parecía. Una docena de huevos nos robaron el otro día. También ha habido un tío que le han robado el portátil y la cocina es asquerosa. Y luego, yo qué sé, la ropa... Tu vida está en una maleta. Es ser un homeless. Merece la pena para conocer gente e ir ya teniendo amigos en Londres y tal, y bueno, pues hasta que vas encontrando una vida estable y tal. Pero... Pero se vive como el culo. Y lo triste es pensar que haya mucha gente que tengamos que estar pasando por cosas así. Todo porque... Porque los que tenían que hacer funcionar nuestro país no saben. Pues esta es la room de cuatro personas que me han aislado por tener bedbugs. The street. Y aquí estamos yo solo, con el Gonzalo. Mira, esto me acaba de picar. ¡Buah, tío! ¡Qué picadura! Tengo un spray para las chinches, échatelo. ¿Ya? Ahora que sepas que te has echado un producto de... ¿Qué dices? ¡Flash Clean! Y bueno, hoy en nuestra habitación... Ha llegado otro español más buscándose la vida aquí en Londres. No sé si se lo conseguirá... Curro o no. No sabe mucho inglés. Yo tampoco lo sabía cuando vine. Pero me ha ganado aquí la vida. ¡Cada libra! ¡Chst! ¿Qué? ¿Qué no? He creado un imperio de la nada. Me comerán la chincha en los tales, pero manejo billetes aquí en Londres, cosa que en España ya era complicada. Mira. Está claro que no podíamos alimentarnos solo a base de pizza. Tenemos cuatro neveras para todos. Aquel día decidí cocinar algo mínimamente más elaborado. Aquí tengo mi comida guardada en un tupper. Cada uno guarda su comida donde puede, cuando puede, como puede y ya está. Esta mañana está bien, pap, no, una ventana como un ripple. ¿Estás deseando? Pues, carbonara, ya, un intento. Porque la cebolla, esta es mi cocha, le voy a guardarla en la... Aquí le vamos a meter a callejero. A callejero. ¿Qué es todo eso? Así, cocino. Callejero, viajeros. Viviendo los tales, ¿no? Viviendo los tales, ¿no? Vamos viviendo. Vamos viviendo. Vamos viviendo. Mientras se cocía la pasta, Mateo me contaba que por fin había encontrado trabajo. So, today was your first working day? Yes. Online, sales, supervisor. And how was fine? Yeah, very fine. Yes, yes. I have to sell the plant stuffs on eBay. Al fin, la cena estaba lista. Y mientras comíamos, le pedía a Emanuel que nos contase su opinión sobre la vida en el albergue. This is a difficult world. This life is a shit. Nothing else. Tenía toda la razón. Pero para mí, los días en aquel lugar ya estaban contados. Las dos y media. Hora de la mudanza. Para irme, mi grave, de este sitio. Y esto es un desastre porque mira todo lo que tengo. No sé cuándo voy a guardarlo. Tendré que hacer varios viajes para mudarme. Encima la maleta, mira, respetado. Yo creo que no aguantas. ¿Quién se va a ver? ¿Pero qué es eso? Es una maleta. Él vive. Él vive. Igual que... Es mi casa, ¿sabes? Soy como un caracol. Dale un abrazo que se va, hombre. No, lo voy a dar. No se preocupe. Vale, vale. A ver si va a venir a grabar la salsa. Ay, yo no sé bailar. ¿Tú me ves a mí bailando salsa? Sí, pues. Pero es que te va bien. Muchas gracias. Llegó el día en que encontré casa. Llegó el día en que encontré casa. Me iba a mudar con Edu a una twin room. Me hubiese gustado mudarme solo, pero una forma de ahorrar en Londres es compartiendo habitación. Bueno, por fin me voy a una casquita. Aquí tengo las llaves. Al final me fui del hostel. Me fui con un sabor agridulce. Sabía que iba a echar de menos el estar rodeado de amigos a todas horas, el conocer gente de todos los países, el poder practicar inglés con los extranjeros. Pero tenía unas ganas tremendas de abandonar esa habitación mugrienta de 26 camas, de guardar mi ropa en un armario, de ducharme sin chanclas. Tenía unas ganas tremendas de poder dormir con los ojos cerrados. Gracias. 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 Gracias.